La relación mar y pintura actualmente se considera como un dúo perfecto. No obstante, la unión alimentada por ambas partes no ha sido ni tan extensa ni tan plácida como se pueda pensar. Sublime, amenazante, fuente de vida y escenario de tragedias, los pintores nunca han podido sustraerse a la fascinación por representar el mar y los océanos. Esta es la atracción que se ha catalogado como un subgénero específico para los cuadros que tienen al mar como protagonista, las marinas, y cuyo origen puede rastrearse hasta 12.000 años antes de nuestra era en los petroglifos del Parque Nacional de Gobustán, en Azerbaiyán, donde hombres reman en la superficie del mar. El ser humano asociaba al mar con un lugar misterioso y desconocido, y esta idea influyó decisivamente en la mitología, creando criaturas maléficas que emergían de las profundidades y con las que antiguos marinos decoraban sus embarcaciones y sus croas como elemento de protección. Los primeros navegantes surcaron las aguas bajo el emblema de Isis sosteniendo con ambas manos una vela hinchada, el ojo de Osiris o el delfín, presagio de una navegación feliz. Ya en la antigua Grecia, motivos marinos adornaban ánforas y otros objetos decorativos. El arte minoico con sus tallas y su cerámica pintada fue el reflejo de una civilización marinera cuyas pinturas evidenciaban su conocimiento de los mares y de los animales marinos. Tenemos el fresco de los delfines en el palacio de Noxos, un gran panel marino de delfines, peces y fondos rocosos. Barcos y embarcaciones se han representado en el arte desde la antigüedad, pero la marina sólo comenzó a convertirse en un género hacia el final de la Edad Media. Con escasa representación en el Renacimiento, los paisajes marinos puros no llegarían hasta más tarde. Así, destacaron en la pintura holandesa del siglo XVII como reflejo de la importancia del comercio exterior y del poder naval de aquella república. El romanticismo recuperó la temática del mar dando como fruto una de las épocas más brillantes de la pintura de historia. Las tradicionales marinas, holandesas o inglesas, dejaron paso a una horda de artistas protagonistas de la última gran revolución de la marina. La concepción de un mar mirado como imagen del caos y de la sinrazón había ido cambiando desde la ilustración. Pintores como Canaletto, Tarner, Monet, Manet, Jokusai o el mismo Joaquín Sorolla dedicaron al mar parte esencial de su obra. En el siglo XIX se suman a todo ello una serie de factores que revolucionan la pintura del mar. La popularización de la pintura de paisaje en el mercado burgués, las propuestas vanguardistas de pintar del natural al aire libre o la creación de la pintura de tubo con colores al óleo ya preparados. La burguesía tomó como nueva forma de ocio y signo de poder social y económico las vacaciones en la playa. A partir de entonces el mar ya no era asociado exclusivamente al trabajo físico. Sorolla pinta al mismo tiempo hermosas damas de blanco paseando y también pescadoras faenando. El mar se convirtió en el tema favorito del pintor y en el más personal. En su deseo de enfrentarse a la realidad observa de cerca y con pasión el natural. En la orilla misma del mar descubre los infinitos matices de color, texturas y formas que el agua revela a quien la mira con intensidad. El Mediterráneo corría por sus venas y el haber nacido en Valencia marcó su profundo amor por el mar que utilizó como paisaje en numerosas composiciones y cuyo tema se repite una y otra vez en su larga y prolífica carrera de 1863 a 1923. En su primera visita a Javia en 1896 escribe a su esposa Clotilde Esto es una locura, un sueño, el mismo efecto que si viviera dentro del mar. En este lugar descubre un agua de color esmeralda y donde no faltarán cuadros emblemáticos en este sentido. El balandrito Un niño juega en el mar con un barco Nadadores en Javia Brillante estudio de los cuerpos de un niño bajo el agua O María en la playa de Villarriz donde los reflejos del agua en el mar son tan protagonistas como la propia María. Paulatinamente la pintura de Sorolla ya no se centra tanto en el agua como en el mar como paisaje de sus composiciones. Su paleta va cambiando drásticamente dependiendo tanto de la hora del día como del lugar donde pinta y el clima. Es el caso de una de sus obras maestras, pescadora con su hijo en Valencia. Conforme avanza el siglo XX, si la sombra de Sorolla es alargada, lo es también la de las vanguardias. La relativa claridad de los movimientos y escuelas del siglo XIX van desdibujándose, pasando a un escenario de artistas sin escuela y de tendencias casi imposibles de catalogar. Si en la pintura de marinas del siglo anterior se sigue manifestando como color predominante el azul del Mediterráneo, los nuevos artistas van introduciendo una paleta cromática mucho más compleja, aunque sea por el simple hecho de que en su obra cobra tanto protagonismo el mar como la tierra y lo urbano en conexión con el mar. Asimismo, en esta nueva figuración, aunque el mar pueda ser protagonista durante un periodo concreto de la carrera de un pintor, salvo contadas excepciones, ya no volverá a ser un tema central. ¡Gracias!